2,34 millones Eso hemos ganado hoy ¿Sabes cuántas mesas he tenido que servir para llegar a eso? Me he quemado y me he cortado los brazos ¿Tú sabes cuánto duele eso? Mucho Me duele como si acabara de pasar A ver, joder Triste entrar ¿Hemos venido a freír pollo? ¿No has probado en tu vida un sabor igual? ¿Pollo o costillas? Señor ¿Has servido a domicilio en ese edificio? Son mis únicos clientes ¡Pues lo vamos a comprar! ¡Chierda! Yo soy su marido Pensaba que ella estaba casada con él, ¿no? Soy el ex Como los americanos A partir de hoy Nadie vuelve a casa Pues está bueno ¿De quién es? ¿Qué su contento está? ¿Por qué va tan bien el restaurante? ¡Ahí está! ¿Quién es capaz de llevar una operación a ese? Un mundo en el que todos puedan comprar drogas Meta para todos Y yo Lo he creado En marcha Tenemos que atraparlos Ya no soy agente de policía ¿Entonces ¿Qué coño eres? ¿Yo? El de los pollos ¿Pero qué coño? Pero se puede saber dónde vas, hombre ¿Cómo se para esta cosa? ¡Dame la mano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Polate! Gracias por ver el video.